Bueno, chavales y chavales de internet Vamos a cerrar un poco esto Ahí, casi, casi frío, eh Hace un poco de frío, macho Bueno, vamos con otro vídeo más De crónicas en pijamas, ¿vale? Un crónicas en pijamas En que, para el que no lo sepa Y lo quiero dejar ya, lo quiero dejar ya Eh... Digamos, eh, solucionado La... No sé, un poquito la historia Y es que, yo no pijamas los lagos Lo que pasa Que es que, eh, subo los vídeos en un día Entonces da la sensación De que subo vídeos todos los días Y cuando no es así Es decir, los que no me seguís Normalmente cuando un youtuber sube vídeos Suele subirlos como mínimo Un vídeo cada día, ¿vale? Un vídeo cada día Cada día se ve un vídeo Sin embargo yo no Yo te puedo subir cinco vídeos O seis vídeos en un día Entonces, claro, da la sensación De que, coño, es que no me cambio de roca No me aseo, no me la hago Y no es así Y no es así El pijama lo suelo utilizar Eh... Lo suelo mente... Lo suelo poner Los sábados y los domingos, ¿vale? Los días entre semana Tengo cosas que hacer No es para quedarse en pijama No es para quedarse en pijama Así que me lo suelo poner Los sábados y los domingos ¿Vale? Los sábados y los domingos Me los quito O sea, lo... Me lo lago Es decir Yo efectivamente me lo pongo solamente los fines de semana Pero los días de tres semanas Sí que los días de tres semanas Lago el pijama Luego cojo el lunes Lago el pijama Y hasta el próximo sábado Y el próximo domingo No me lo vuelvo a voler ¿Vale? Eh... Me gusta este pijama Tengo más pijamas ¿Vale? Para que luego digas ¡Hostia, mi tubo! Pero es que no tienes más pijamas Solo tienes ese tal No, es que me gusta Me gusta Para hacer esta sección de... De YouTube Me gusta este pijama Me gusta mucho Los dibujitos El color que tiene este pijama Tengo otro igual Pero un color más veloso ¿Vale? Eh... Pero... Joder En quieras o no Pues... Eh... Ya tenemos este uniforme ¿No? Para crónicas en pijama ¿Vale? Para crónicas en pijama ¿Vale? Que es esta sección Del canal del señor... Del canal del señor Bituco ¿Vale? Entonces Si alguno Eh... Se pone a dar dislikes O se pone a hacer comentarios O ya se los ha hecho Diendo ¡Hostia, mi tubo! Es que todos los días Se pone el mismo pijama ¿No lo lava? Bueno... Si que los lavo Pero... Eh... Los lavo El lunes Y me los pongo El... El domingo A veces si me pongo Otros pijamas ¿Vale? Cuando no estoy Haciendo vídeos Pues ponernos Me pongo otros pijamas Y tal Pero siempre Me suelo colocar Este pijama ¿No? Este pijama Pues... Para hacer Esta sección ¿No? Y tal Pero bueno Ya está No pasa nada ¿Vale? Se lava y ya está Eh... Luego también Tengo mi vaso de té Pero os lo voy a enseñar ¿Vale? Ahí está Mi vaso Mi inestimable vaso De té ¿Vale? Este con miel Este con miel ¿Vale? Le pongo té con miel La miel es riquísima Es muy dulce Aparte de que la miel Tiene propiedades muy buenas Y muy sanas En el cuerpo Ayuda mucho con el tema De los triglicéridos Del hierro De tal De la... De la hipertensión De las hipercalorías O de... De posibles trastornos alimenticios ¿No? Posibles enfermedades O rollos de estos alimenticios Que uno pueda tener ¿No? Con lo cual Tomar café es muy bueno Y es muy sano ¿Vale? Es muy sano Tomar café Eh... Perdón Tomar café Sí Y tomar té con miel ¿Vale? El té verde Es muy bueno Para controlar el tema De los... De los hierros Del hierro Y el tema de la miel Pues está muy bueno Muy sano Tiene muchas propiedades De la miel Dicho esto Eh... Vamos a empezar Con el vídeo ¿Vale? Con el vídeo de hoy Que es un poquito Extender un poco Lo que hice yo En el vídeo De ayer sábado ¿Vale? Antes de irme Del vídeo de ayer sábado ¿No? Que era un poco El tema de la belleza ¿No? Eh... Aclarado Aclarado ya En el vídeo anterior Que es una puta paranoia Es una puta paranoia Últimamente Me decían Haciendo pajas mentales De cojones Que no sé salir Ni yo Eh... Pero bueno A veces uno No tiene que tener Respuestas A todas las preguntas ¿Vale? Y uno Hacerse preguntas Y cuestionarse Uno mismo Es señal De que eres inteligente Porque si no te cuestionas En nada No eres inteligente Las personas inteligentes El primer síntoma Para saber que uno es inteligente Es cuestionarse las cosas El más fundamental Y el principal Hay que cuestionarse Siempre las cosas Hay que hacerse preguntas Para cuestionarse Hay que hacerse primero preguntas Hay que preguntarse cosas Hay que comerse la cabeza Hay que comerse el tarro Tienes que ir a un sitio Tienes que contradecirte Que contradecirte Tal Y... Joder Pues ahora he llegado a la conclusión Tal Después de 5 minutos de vídeo No sé qué Pum Pan Esto Lo otro ¿Vale? Ese es el primer síntoma De que eres inteligente ¿Vale? De que te haces preguntas Y no te las sabes contestar Ninguna Y te haces otras preguntas No es como Como que te haces una pregunta Dentro de otra ¿No? Es una metapregunta Pregunta dentro de otra pregunta ¿No? Es una cosa rarísima Y eso es bueno ¿Vale? Eso es un síntoma Para saber que eres inteligente ¿No? Lo otro Ya lleva otros síntomas Como cuestionarse Analizar Criticar Tal Etcétera Etcétera Y... Y en este vídeo Voy a hablar un poco De a qué De explicar De desmontar Desmontar La belleza La belleza es De las mayores falacias Que hay en la historia De la humanidad Pero de tiempos Inmemoriales O sea De tiempos inmemoriales Se ha rendido Oculta la belleza Tenemos dioses como Afrodita Que es la diosa De la belleza Y del amor La Pachamama O la Mamacocha Del Perú Que también es un poco La diosa del amor De la fertilidad De todo este rollo Del centollo Todo este rollo Del centollo Matizando bien Y... Desde los tiempos Inmemoriales El ser humano Por medio de dioses Por medio de una serie De herramientas ¿No? Ahora el día oculto A la belleza ¿No? Le ha dado mucha importancia A la belleza ¿No? Desde la Grecia clásica A la Antigua Egipto A Roma A Babilonia A su puta madre Haciendo parculo O sea Se ha rendido A toda la belleza A toda la belleza Es algo que está En nuestro En nuestro Genes ¿No? En nuestra forma De ser En nuestra forma De actuar ¿No? Lo que pasa Es que ahora más Todavía No es lo que tiene que vivir En un entorno En un entorno capitalista No Entonces Tal Por ejemplo Yo sé que salgo en pijama O sea ¿Qué youtuber sale en pijama? Por Dios Que Bueno Yo he visto a Will Mitch Salir en cazoncillos En un vídeo Encima el tío se baja Pula Me de cazoncillos O sea Yo he visto a Will Mitch Y que me he dicho O sea ¿Por qué no hacer un punto de vídeo En pijama? Que tampoco sea Tan mal ¿No? Lo que pasa es que Will Mitch Lo puede hacer Porque tiene millones De suscriptores Y yo no Pero eso es otro Eso es para otro vídeo ¿Vale? Pero coño Ahora mismo Me pongo a hablar ¿Vale? Me pongo a hablar Y si yo fuese guapo Para algunas personas Ahora vamos a ahondar en eso Yo tendría muchos más suscriptores ¿No? Si yo me comparo Con 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 gente Con Con canales que son pequeños Como por ejemplo Román Gallardo Como por ejemplo Otros canales ¿No? Eh Que más Más o menos Llevan menos años Que yo Pero tienen más suscriptores Que yo Tienen más de 500 suscriptores Y son gente Con un físico Más o menos normal ¿Vale? Tampoco son aquí Eh Hostia Dolce y Gabbana Modelo de Dolce y Gabbana Pero son gente Con un físico Normal ¿No? Y sin embargo Yo que físicamente Soy más feo Puedes Eh Solo tener menos suscriptores ¿No? Y tú puedes pensar Y tú puedes decir Esto que me estás contando Y tú puedes decir ¿Qué razonamiento Que me estás contando? Y tú puedes Lo más estúpido Y lo más idiota Que has dicho En tu puta vida ¿No? Hay gente Que sale en YouTube Que se pone máscaras Para hacer vídeos Porque Físicamente se ven feo Y salen en YouTube Para ponerse unas máscaras Y salen en YouTube Hablando de vídeos Hablando de casas Con unas máscaras puestas ¿Vale? Porque quieren quedar En el anonimato Si quieres quedar en el anonimato ¿Por qué no hace directamente Un vídeo Y tú No seas YouTuber Joder No seas YouTuber Pero bueno Hay gente que por miedo A su físico Por miedo Por vergüenza Pues sale con máscaras O con peluquines O con cosas ¿Vale? Por vergüenza Normalmente Esta gente Te suele contar Que es porque Bueno Es que Yo no soy nadie Yo represento al pueblo La típica frase Creada por Me toca los cojones Es que yo No represento a nadie Es que yo Soy del pueblo No Es que eres un puto cobarde Que no te da tu puta cara Porque sueltas cosas Tan polémicas Que joder Como veamos tu cara Ya te vamos a trolear Vamos a saber quién eres Vamos a saber Dónde vive Y te vamos a hacer La vida imposible Entonces Por eso No muestras tu cara Pero no me vengas Con una gilipolle Me toca No me vengas Con una Vale Cada redundancia No me vengas Me los cojones Me toca No me toques los huevos Tío Y no me digas Que es que Sales con la máscara puesta Porque le presentas al pueblo No Tú no te presentas al pueblo Tú no te representas a ti mismo Y Que eres un puto cobarde Y que no eres capaz De dar la puta cara Vale Ese es el mensaje Que yo le doy A me toca los cojones Bien Dicho esto Nos escondemos Porque realmente Sabemos que Youtube Se mueve Por la imagen Vale Youtube se mueve Se mueve mucho Por la imagen Por la imagen física Desafortunadamente Entonces Tú puedes pensar Bueno Si yo me quejo De lo feo que soy Porque estoy acomplejado Seguro que tú también Tienes algún complejo En algo En algo Aunque sea menos que yo Pero en algo Entonces Las personas Somos Nos acomplejamos Porque realmente Cuando nos paramos a pensar Nos han educado Para ser así Nos han educado Para acomplejarnos Voy a ver un poco de té Ya puta como quema Hijo de puta Ya puta como quema Cabrón Mamonazi ¿Qué es un mamonazi? ¿Qué más un montón mamonazi? Bueno Mamonazi Ya tenemos otra palabra Del señor Biturco Ya me acabo de inventar Ahora mismo otra palabra ¿Qué tenemos? El ruido del centollo Tenemos tu puta madre Haciendo parkour Tenemos no sé qué historias Tenemos Y ahora Ya tenemos Ya tenemos Mamonazi La próxima palabra El nuevo tecnicismo Del señor Biturco Sácate los huevos ¿No? Ja ja En fin Por donde diga Ah sí Entonces Para intentar estudiar O para intentar Desmontar Porque yo lo que quiero Es desmontar La belleza Lo que pasa es que Lo que yo desmonte aquí No va a valer Una puta mierda Pero como tengo 480 suscriptores Yo no soy nadie Yo no soy un influencer A mí no me pagan marcas Yo no cobro en Youtube ¿Vale? Entonces como yo No soy nadie No valgo Una puta mierda Posiblemente Lo que yo diga En este vídeo Va a ser interesante Va a ser muy bueno Va a ayudar a mucha gente Tanto a Youtubers Como a consumidores De contenido Pero como no soy nadie Como no valgo Una polla Es que Ni media polla Ni medio pero De mi huevo izquierdo Ni mucho menos Mi huevo derecho Pues Pasa lo que pasa Pero bueno Espero que con este mensaje Y espero que con este vídeo Pueda ayudar a mucha gente Y por favor Si podéis compartir este vídeo A otros Youtubers O a otras personas O a otros Tal Y hacer que este vídeo sea Pues Hacerlo yo que sé En recomendado O donde sea Yo no sé cómo se hace esto Y cómo funciona esto ¿Vale? Llego 5 años en Youtube Deberían saber Pero no sé A veces soy gilipollas ¿No? Soy feo y gilipollas De puta madre Y tuco Me doy un aplauso Un aplauso Bien Vamos a ver Para intentar Desmontar lo que es la belleza Tenemos que entender Que hay 3 tipos de belleza Y esos 3 tipos de belleza Se catalogan En 3 tipos de cuerpo ¿Vale? De físico Las personas Tenemos 3 tipos de físico Que son los siguientes Que son Endomorfo ¿Vale? Tenemos 3 tipos de cuerpo Según nuestra masa corporal Y nuestra densidad Y una serie de historias Tenemos endomorfo Tenemos ectomorfo Y tenemos mesomorfo Los ectomorfos ¿Vale? Son las personas Que tienen un físico Más delgado ¿Vale? Los ectomorfos Son las personas Que tienen un físico Más gordo Por decirlo de alguna manera Y los mesomorfos Son los que están Entre medias Ni gordos Ni flacos Y entonces Sin ofender a la gente Que se dedica al fitness Al strongman Al powerlifter Al crossfit Al fitness A la aeróbica A la tumba Sin desmenecer a esta gente ¿Vale? Que son buenos deportistas Y son interesantes Tengo un amigo Que hace crossfit Y está más gordo que yo Un poco más gordo que yo Y hace crossfit Pero el tío Estuvo haciendo en su día Atletismo Mi amigo Se trata de nada más Y nada menos Que mi amigo Mi gran amigo El revienta series Ya os hablaré Algún día de él Mi gran amigo Revienta series ¿Vale? Entonces tal Entonces Hace crossfit Con lo cual Yo mismo hago También he llegado a hacer zumba Zumba karate Que se lo ha inventado Mi hermana Vituquina Chiquirina Pero bueno Si no sabéis Quien es Vituquina Chiquirina No pasa nada Ya os haré un vídeo Hice un vídeo Pero lo tuve que borrar No le gustó mucho Lo vio No le gustó mucho Lo borré Pero bueno Entonces Ahora Voy a deciros una cosa ¿Vale? Si alguno de vosotros Se dedica Pues eso Al powerlifter Al crossfit Al aeróbico A ir al gimnasio Que solo sea ir al gimnasio Hacer cuatro pesas de mierda ¿Vale? Por favor Antes de ponerme dislikes Antes de ponerme comentarios Por favor Dejadme que os diga Y dejadme que desarrolle Y que arme Y que intente armar Porque yo Con las putas paranoias Que me he hecho Con el vídeo De qué significa ser youtuber Y con el vídeo que he hecho antes De lo que es el de yo Válgame Dios Válgame Dios Pero bueno Eh Yo te voy a decir Que estas tres clasificaciones No valen Una puta mierda No vale No existe Lo endomorfo No existe Lo mesomorfo Y no existe Lo ectomorfo No vale Una puta mierda Son definiciones Que no tienen Ningún sentido Que no tienen ¿Por dónde hay que coger? ¿Por dónde hay que cogerlas? Y no tienen Ninguna validez Simplemente Se definen Para bueno Vamos a decir Un maremo Personas por ejemplo Que tengan un cuerpo Más ancho La vamos a llamar Endomorfo Las personas que tengan Un cuerpo más fino La vamos a llamar Ectomorfo Y las personas que tengan Más o menos Entre medias Ehh Mesomorfo Y yo te digo una cosa ¿Quién eres tú? ¿Vale? Me importa una mierda Los campeonatos Que hayas ganado Me importa una mierda Las medallas Que tengas Y los títulos Que tengas Pero ¿Quién conmigo eres tú? Para decir Lo que es Flaco Lo que es Gordo Lo que es Fuerte Lo que es Normal Coño A lo mejor Hasta qué punto Una persona Para empezar A lo mejor No es gorda A lo mejor Esa persona No es gorda A lo mejor Esa persona No está Definida Porque una cosa Es Definición Y otra cosa Fuerza Y potencia ¿Vale? Pues hasta qué punto Una persona Tiene Tonicidad O Tiene eso Tiene definición Tiene tono O definición Y hasta qué punto Una persona Tiene potencia O tiene fuerza ¿Vale? Yo por ejemplo Para mucha gente Puedo ser un gordo ¿Vale? Y a lo mejor Soy mesomorfo ¿Vale? Y simplemente Como no hago Exercicios De definición Ya estoy gordo ¿No? O sea Tampoco me quiero Aparanoiar ¿Vale? Porque ya he tenido Mi dosis ayer Por doble Y no quiero que sea Portible Pero hasta qué punto ¿Qué eres tú Para decir? O sea ¿Hasta qué punto? Es que Las personas Que son gordas Son personas Que pesan 90 kilos ¿Vale? Y si a lo mejor Una persona Que pesa 80 kilos También es gorda O una persona O sea ¿Qué? ¿Qué baremo Para empezar? ¿Qué baremo Utilizas tú Para decidir Que una persona Es gorda? ¿Cuando pesa A partir de 80 kilos? Pues a lo mejor Para otra persona Puede ser Cuando pesa A partir De 90 kilos De 90 kilos Como mínimo Cuando pesa Cuando pesa menos De 50 kilos ¿Vale? Y si una persona Anorese Cuando pesa 40 kilos Por ejemplo O a partir De 40 kilos Por ejemplo ¿Vale? Siendo una persona Que pesa Por ejemplo 45 Una persona Simplemente muy Muy delgada Por ejemplo ¿Vale? Entonces Si No sabemos Lo que es gordo Y no sabemos Lo que es flaco ¿Cómo podemos definir Una persona Normal? ¿Vale? En el video anterior Os hablé De la subjetividad De lo que es Subjetivo Y de lo que es Subjetivo En función De la belleza Esto es lo mismo Ectomorfo Mesomorfo Y endomorfo Son etiquetas Como feo Alto Guapo Son etiquetas Tío A mi una chica Me puede parecer guapa ¿Vale? Porque lleva el pelo De color azul Y a lo mejor Un tipo Y tiene por ejemplo Los ojos grandes Y tiene Unos labios finos Una persona Le parece fea Porque tiene el pelo azul Porque tiene los ojos grandes Y tiene los labios finos Y a lo mejor Le gusta Para él Esa persona Una chica guapa De una chica Con los ojos más chicos Los labios más gruesos Y el pelo pues De color normal Por ejemplo Personas que por ejemplo Bonito Es una persona Que lleva tatuajes Y otras personas Y hay otras personas Que ven feo A una persona Que lleva tatuajes Son etiquetas Que son etiquetas Que no valen Para nada No valen para nada Valen porque vivimos En un sistema capitalista ¿Vale? Y material Por el cual Tenemos que Criticar Tenemos que etiquetar A las personas Quizás con el objetivo De criticarlas O sea Etiquetar Para criticar Y es más Etiquetar Para humillar Porque normalmente Etiquetamos Para humillar Entonces No tiene sentido Decir que una persona Es fea Y una persona Es guapa ¿Vale? Tú tienes tus gustos ¿Vale? Yo te puedo parecer feo Porque tú Como chica Tienes tus gustos ¿Vale? Y yo a ti Te parezco feo Porque mi cuerpo No te agrada Y a lo mejor A otra chica De 20 años O de 25 años O de 30 O de 40 Le puedo parecer guapo ¿Vale? Pues porque yo que sé Porque a lo mejor Para ella Yo soy un ejemplo De guapura Tío De guapura ¿Vale? Y mientras que Para otra chica Tenga 20 años Tenga 25 Tenga 30 Pues soy un ejemplo De fealdad Extrema y máxima Soy un puto orco De las cavernas ¿Tienes? Entonces Hostia ¿Hasta qué punto, tío? ¿Hasta qué punto Es ser feo O ser guapo? ¿Hasta qué punto Es ser alto O ser feo? ¿Hasta qué punto Es Tú puedes decir Este es ectomorfo Este es ectomorfo Este es mesomorfo Es absurdo, tío Es absurdo Todos los canales De fitness Todos los canales De 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 powerlifter Yo respeto mucho A Strowman Tarraco Me gusta mucho A Strowman Tarraco De verdad A Super Saiyan Kiwi Una chica que se llama Super Saiyan Kiwi O algo así Que también la respeto mucho Canales de fitness Que yo los 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 respeto También Me gusta mucho Por ejemplo Un video Que se llama Un canal Que se llama Invictor Que tiene un canal Que se llama El Lobezno De Wall Street O algo así Que también es un chico Que me gusta mucho El Invictor ¿Vale? Yo respeto mucho Lo que hacen Respeto mucho Estos canales de fitness Lo respeto muchísimo Pero son gente Que te dicen Bueno Y el estomorfo es esto Y el endomorfo es esto Y el mesomorfo es esto Pero si es que Como dije En el video anterior Tú no puedes ser objetivo Porque la objetividad Plena y absoluta No existe El universo El espacio El entorno Está compuesto De un espacio Y de un tiempo Y las personas El individuo No es capaz De discernir Lo que Solamente podemos ver Un espectro Muy mínimo Muy ínfimo De lo que es el espacio Y lo que es el tiempo Y a eso Se le llama Subjetividad ¿Vale? Yo tengo unos gustos Tú tienes unos gustos Y en función De tus gustos Tú puedes definir Si para ti una persona es feo O para ti una persona es guapa Con lo cual Ectomorfo Mesomorfo Y endomorfo No son etiquetas objetivas Son etiquetas subjetivas Simplemente están ahí Para definir Lo que tú Lo que tú como individuo Lo que tú como persona Crees que ser feo Ser guapo Ser fuerte Ser fofo Ser definido Tener tono Etcétera 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 Por eso creo que La belleza como objetividad Está muy sobrevalorada Ya que no existe No tiene sentido Y no hay por donde cogerla Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya parecido Por lo menos interesante Menos Paragógico Que los que he hecho antes Menos paradójico Que los que he hecho Que los que he hecho antes Y que a partir de ahora La gente que me seguís O la gente que se va a meter nueva En mi canal Sepáis valorarme No porque yo sea guapo O sea feo Porque muchas veces Sé que me pone de likes Por eso Porque estamos acostumbrados A que en Youtube Lo que prima Es la imagen Ya que un Youtuber Por ena general Tal como mucha gente lo conoce Es una persona Que sirve para marcas ¿Vale? Yo por ejemplo No puedo servir para una marca Porque físicamente Yo me veo feo Me veo horroroso Y me veo fatal Entonces Digo mucho que a una marca Le interese Quien soy yo ¿Vale? Que cobre Por una marca Cosa que nunca Lo voy a hacer ¿Vale? Yo no me dejo comer la polia Por nadie Eso para empezar Ni mucho menos Comer la polia a alguien ¿Vale? Eso Que esté claro Entonces Yo sé que No veo una imagen buena Por mi iluminación Porque mis cámaras No son de buena calidad Por mi iluminación Porque soy con pijama Porque soy feo Porque tengo los ojos muy chicos La gente es muy agombada Tal Las orejas muy grandes El pelo muy corto No sé qué No sé qué ¡Pam! 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 Vale! Y sé Que La máxima razón De por qué Mis vídeos Desde que yo empecé En Youtube Tengo bastantes dislikes ¿Vale? Cuando yo lo que cuento Son cosas interesantes ¿Vale? Informativas Y que todo el que dice eso Es precisamente Por lo feo Porque físicamente No cumplo con unos Cárones de belleza Que la gente estipula ¿Vale? Porque vivimos En una sociedad Donde los medios De comunicación Nos han Nos han mostrado Que ser guapo Es de una manera Que ser feo Es de una manera Que ser Esto, lo otro Es de otra manera Entonces La culpa de que yo sea feo No la tengo yo La tienen los medios De comunicación La tienen la gente Que se dedica a manipular Y a controlar el cerebro De la gente A manipular a la gente A A A Imprimir E imponer a la gente Lo que es belleza Lo que No es belleza ¿Vale? Entonces Ese es el problema Como físicamente No No Doy el canon De belleza Que imponen Los medios de comunicación Y la sociedad En la que vivimos Pues Yo Pues es verdad Da asco Da asco Yo sé que da asco Mirarme Yo sé que da asco Mirar mis vídeos Y yo puedo entender Que muchos de vosotros Veáis mis vídeos Como un podcast Es decir Ponéis un vídeo mío Hacéis vuestras cosas Vuestros deberes Vuestras cosas Chateáis Lo que sea O hacéis lo que sea Hacéis la cama Hacéis la cocina O lo que sea Mientras me oís Es más placentero Oírme Con esta voz Que tengo Aterciopeada Jejeje No es broma Yo me oigo así Quieren verme ¿Vale? Y muchos otros Que tienen unos cojonazos Así de grandes Y dicen Pa A mí este tipo El pituco este No me parece tan feo Yo no sé De qué cojones Se queja Pero bueno Entonces No sé ¿Qué opináis vosotros Sobre el tema? ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? Yo me estoy muy viendo De calor Joder Hostia tío Y afuran Y a vaquetecadas Pero bueno ¿No sabéis qué? No sé ¿Qué pensáis vosotros? No sé ¿Qué opináis Sobre este tema? Me gustaría saberlo Y bueno Como siempre suelo decir Gracias Desconecto Y adiós 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 ¡Gracias!